Yo me voy para Barranca, para Barranca Bermeja, yo me voy para Barranca, para Barranca Bermeja. El grupo de danzas Yuma del Instituto Universitario de La Paz se prepara para consolidar una puesta en escena sobre las cantadoras y las mujeres de la región. Estamos trabajando en consolidar una puesta sobre una obra escénica que hable sobre las cantadoras y las mujeres del territorio y que también hable de las historias de poblamiento de este lugar. Son 100 años de historia y cuando la historia se hace hay que hablar de Barranca Bermeja, de la gente que llegó a este lugar, que vino de Altos del Rosario, de Bocas del Rosario, de Tamalameque, de San Pablo, de Sur de Bolívar, de La Dorada, de Caldas, del Banco Magdalena, que llegaron a esta ciudad en la búsqueda de un mejor porvenir. Barranca Bermeja, reina del petróleo. En esta puesta en escena se busca contar la historia de poblamiento del territorio a lo largo de los 100 años de historia de Barranca Bermeja. Es una obra que habla de Miguelina Esparza y de las cantadoras que también habitan nuestro territorio. Esperamos estarlas terminando y estrenando en el mes de septiembre y habrán grandes sorpresas alrededor del trabajo que está preparando Danza Young. Que sea muy pronto y por eso el nivel de exigencia y de compromiso y de trabajo que se está adelantando con los maestros de la universidad. Es una obra en donde está la maestra Irene Celis, el maestro César Pérez, el maestro Juan Quiñones, el maestro Samuel Mancera, y que cuenta con el apoyo, la coordinación del equipo de maestros y docentes del Instituto Universitario. Y esperamos, esperamos seguir contando que es lo mejor que hace la universidad, comprometida con el territorio y comprometida con su trabajo cultural. En la obra participarán maestros como Irene Celis, César Pérez, Juan Quiñones y Samuel Mancera, además de alumnos y egresados de la institución. Siento que es una experiencia más, cada obra que construimos es un aprendizaje nuevo para cada uno de nosotros. Aprender además de una persona que fue muy importante dentro de la historia de la tambora y que ha aportado a la cultura de toda la región del Magdalena Medio. Me siento muy bien, pues el hecho de ser artista hace que haya mucha creación de parte de cada una de las personas que habita y se meta en un papel y que viva la vida de la persona de la que se está contando aquí en esta obra. Tanto docentes como alumnos que participan de esta gran obra esperan terminarla y presentarla al público muy pronto y aseguran que habrá muchas sorpresas. ¡Va a barranca que yo me voy! ¡Va a barranca que yo me voy!